¡Los dos interrumpen, concha tu madre! ¡Mira la pelota, mira el jugador! ¡Ramire! ¡Alecón! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Qué pasa, que pasa, que ganamos! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia En Girona, Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores Consultas al 902-792-587 Ven a Mundo Ortodoncia Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Mundo Ortodoncia te espera ¡Mira Ramos, mira Ramos! ¡Mira Ramos! ¡Mira Ramos! ¡Es lento! ¡Puntamae! ¡Eh! ¡¿Qué le pasa, muchachos?! ¡Eh! ¡Eh, profe! ¡No ha dejado el piezazo a Tapia, no joda! ¡Pero píndalo, pues hermano! ¡Eh! ¡Eh! Esa es a María, profe, ¡ey! ¡Ey, ay, 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 ay! Ya vieron los pies, por lo que es que un troco no marca nada. ¡Balón largo! ¡Puncha madre! ¡Puncha de tu madre! ¡Puncha, pero hace su paso para complicar a Carrillo! ¡Qué buena, hueva! ¡En prima! ¡Gol! 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 ¡Puncha de tu madre! ¡Ay, Carrillo! ¡Era tuya, hermano! ¡Ey, Guevayle! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chulito, Chulito! ¡Chulito, Chulito! ¡Ay no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de distorto! ¡Gol! 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 ¿¡Que es gol! ¡¿A sí Webvellas? 346 minutos más tarde Gol, gol, gol El segundo partido estaba mal, me cagó, cayó completamente No, la levantó, la levantó Vamos, Perú, vamos, Perú Vámonos Vámonos, Padula Igualito, 0-0, 0-0, 0-0 Seguimos 0-0, seguimos igual Buscando el área ahora, Pachín Llevo otro parrito que le gastaron Cuidado No, igual ese, por no Pero mira, cabeceo Pero es que la Ramos no sabe ayudando No sabe, no sabe No, 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 no Vamos, Peña, ¿qué te pasa? Mira, Ramos, mira, Ramos Mira, Ramos Ya, mira, eso fue por Ramos, papá Porque Tapia ha tenido que ir allá Porque no construye la gracia de Ramos Por eso te digo, Ramos es peligrosa Tapa Porque su gente, por favor, de confianza Te cae una base, también Las casas de la selección Perú le está dando 1-0 Pues profe, pero de una vez Pues pinte, hace rato hasta que patea Le pega todo, no jodas Hace rato, pues profe, ya Hace rato Hace rato Pero Tapia una tira Hasta el piso Está dolido Aquí está Renato Renato, hermano Renato, hermano Bien, Renatito Cuatro hombres Peña va a la hueva ¿Qué pasó con Peña? Peña Samari No está nada fino Peña Dale Venezuela Ferraresi Cuidado acá, cuidado la espalda Cuidado la espalda Está pero Va el traujo Está incisivo Samari El cambio de ¡Ay! Bien la Padula Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Pero empezamos a entender Un poco más el partido, ¿no? ¿Le sacó María? ¡Carajo! ¡Pero tú estás ahí! A ver cómo termina esta última Hernández ¡Hernández! Bueno, hemos acabado el primer tiempo 1-0 para Perú Gol de la Padula, papá Pero de todas maneras Los venezolanos son fuertes Son rápidos Hay que jugar como si tuviéramos 0-0 para el segundo tiempo Creo yo Bueno, no hemos jugado también Hoy día hemos jugado el primer tiempo No tan fino Hemos pedido oportunidades Peña, por ejemplo No tan fino hoy día Peña está un poquito Peña no está nada fin Sí Esperamos que en el segundo tiempo Pues se reencuentren nuevamente Su fútbol Y comencemos a jugar Lo que sabemos Pero el resultado positivo Y nos tiende tranquilo Y nos faltan 45 minutos ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Un tazo! ¡Un tazo! ¡Ay! ¡No! ¡No, chabón! ¡Mira un pulazo! ¡Própelo! 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 ¡Puede! ¡Patea! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Pero los dos interrumpen! ¡Concha tu madre! ¡Mira la pelota! ¡Mira el jugador! ¡Se están interrumpiendo los dos! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Libre para Perú! ¡Nooo! ¡Dejando el empujo ahí! ¿A dónde? ¡Dos fallitos, Cristian! ¡A ver! ¡Aquí está el prevalor! ¡Gol! 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 ¡Bien cholo! ¡Abrázalo! ¡Abrázalo! ¡Estoy creído! ¡Te dije que iba a ver otro hombre! ¡Estoy creído! ¡Ya, chuchera! ¡Ya, chuchera! ¡Ya, chuchera! ¡Ya, chuchera! ¡Ya, chuchera! ¡Sí, igual, bueno! ¡No, solo, mamita! ¡Bien! 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 ¡Ah, le hace sufrir el Cholo con su madre, burón! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Lo tocó el venezolano! ¿Lo tocó? ¡Soy! ¡Lo tengo! ¡Y él me lucky con lo tengo. ¿Cuál es? ¡A la tocó la desvió! ¡No entraba, si me volvá a tocar el venezolano! ¡Lepas! ¡El venezolano las envió, más bien! ¡Lepas! ¡Me viviendo la envió, porque al venezolano ponía la pelota! ¡Claro! ¡Claro! Creo que vio el mismo que peteó a Gólobrón. ¡Bien! ¡Cuidado con la mano! ¡Penal! ¡Penal! ¡Qué pendejo! ¡Mano de Trauco por agarrarse el culo! ¡Creo, carajo! ¡No seas pendejo! ¡Trauco, no seas imbécil! ¡Muy inocente! ¡En la siguiente acción Trauco, basta la mano! ¡Quiso meter mano, el imbécil! ¡No! ¡Piso meter mano! ¡Pensó mal el weón! ¡Pensó mal el weón! ¡Pensó mal el weón! ¡Pensó mal el weón! ¡La desorganización! ¡Cáete mierda! ¡Vamos negro, vamos negro! ¡Trabajalo, trabajalo! ¡Háblale, háblale, cometimos! Se me ha caído. ¡Bien! 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 ¡Bien negro! ¡Bien Galese! ¡Escupción primero que vos! Tu voz se pasó primero Seguimos arriba Ahora que pasó Ahora que pasó Repite el pedal ahora Por qué Ah la mierda Mamá venga a verla acá si vas a ver Por qué Ah la mierda no jodas Por qué 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 6 de 6 papá Como tú Un ratito lo decías Eran ganables Lo que sea Pero hay que ganarles Bueno Se ganó a Bolivia Y ahora se gana a Venezuela Va a haber tiempo Para el análisis Y todo Pero ahorita estamos felices Mi reacción contigo papá 2 a 1 2 a 1 2 a 1 frente a Venezuela De visita 3 puntazos Sí, son 3 a 1 Sí, son 3 y los 3 anteriores Son los 6 puntos que esperábamos En esta jornada Qué importante Ha sido Estar concentraditos También Estar concentrados en el partido Porque eran equipos Relativamente fácil Relativamente fácil Pero en la cancha Teníamos que demostrarlo Y la concentración Nos ayudó un poco Vamos a ver Qué hacen ahora Después en el próximo año Para terminar Para terminar Pues esta jornada Y poder nosotros ya Clarificar Nuestro De Valencia Y estar en el En Qatar ¿No? Para el 2022 Señores Denle like a la diorreacción Compártan Obviamente Compártan el video ¡Comparten! Suscríbanse al canal Dejen su like Su mensaje Comenten Si quieren que mi mamá salga Que ahora está chupada Se ha palteado Dice No, porque se me ve gorda Está como papán Está como papán No trate ¿Qué te pasa? Señores Gracias Llega Habida oficial Se vienen sorpresas Después de De esta semana Eliminatoria Vamos a ver la diorreacción También de la final De Alianza Cristal Pero hoy día Selección Papán Ganamos 6 puntazos 17 puntos Estamos a la expectativa Expectantes Uruguay pierde 3 a 0 Contra Bolivia Entonces Todo ha sido Me parece que los resultados Nos han acompañado Nos han acompañado Listo ¡Vivo Lido Professor! ¡Vivo Lido Professor! ¡Vivo Perú! ¡Vivo Perú! ¿No se queda la pregunta a la gente? ¿Vale?